Nos encontramos hoy en el barranc del Zinc, donde en el tiempo pasado hubo agua, ahora está todo seco. Silencio. A ver si captamos algo, algún sonido entre estos barrancos. Aquí tenemos la famosa cabeza de león o de oso. Silencio. Seguimos el camino ascendente. Obsérvese. Las cuevas. Los orificios en la roca. O sea. O sea. O sea. No, 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 no No, no, no Aquí antes había agua Y la gente hasta se bañara y todo No, 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 no Los buitres están sobrevolando la zona La famosa cara de la roca Seguimos el camino Aquí queda todavía, de cuando ha llovido, un pequeño charco Indicios de agua No, 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 no No, 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 no y todo ok 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 obsérvese los orificios en la pared nidos de águilas un silencio perturbador y 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